Bueno, chavales, mira, soy David Morillas y quiero enseñaros más o menos un poco cómo estamos conviviendo aquí en la escuela de cracks. Así que vamos a hacer una visita ahora a la habitación de Raiko y bueno, ya os vamos enseñando un poco cómo estamos aquí, ¿vale? A ver si venís por aquí. Es muy perezoso, ¿eh? Así que vamos a tener cuidado. De lo mismo, ¿sale dándonos caña o que sale...? Así que vamos a ver. Hay cuatro, compañero. Raiko. ¿Qué pasó, papi? Estoy durmiendo, papi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Hola. Bueno, estamos aquí explicándole a la gente de Ibiza lo que es un día aquí en la residencia Crafty. ¿Qué tal lo lleva? ¿Cómo lleva la residencia Crafty? Pues bien, bien. Aquí estamos descansando para la siesta. Después tenemos la merendita para entrenar, que hoy es doble sesión. Y los compañeros durmiendo, ¿no? Descansando, descansando. Javito y demás, ¿no? Javi está en el baño. Javi. Y Machuca. Machuca, bueno. ¿Dónde está Machuca? Mira, ¿no? Wow, Machuca, está frito. Míralo. Míralo. Papi, que te están grabando. Machuca. ¿Te has dado cuenta, Machuca? Que es un guaperas. Está durmiendo el tío, eh. Fíjate. Machu. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Que estamos aquí... Nada, la gente de Ibiza, que quiere saber un poco cómo va el tema aquí, porque estamos haciendo un poco para que la gente vea de Ibiza cómo se vive aquí en el campamento Crafty. Y nada, y bueno, también te vamos a hacer una puntita así, así cómo lo estás viviendo. Las primeras situaciones aquí con los compañeros y tal, ¿qué tal? Ah, pues muy bien. La verdad que aquí la convivencia está... Los compañeros que son como Mori, o sea, increíbles. Y bueno, muy bien. Ahora nuestro va a entrenar un poquito, ¿no? Esperemos que la almohada y los colchones sean mejores allí en Ibiza, ¿verdad? Un poquito mejor. La verdad que aquí justo el mío me hinca aquí. Un muete que vamos. Bueno, vamos a ir a otra habitación a darle la sorpresa y nada. Aquí tenemos a varios compañeros. Ah, sí. Venga, pues ya está. Mira, tenéis un baile Raiko y yo, que es este. Vámonos. Pero bueno, ya lo haremos más adelante. Vamos ahora a visitar a otros compañeros. Bueno, vamos aquí, que vamos a visitar a otros compañeros. ¿Cuál es la habitación de Pepe? ¿La habitación de Pepe? ¿La 11 o la 14? Ah, yo no lo sé. No, esa no. ¿Esta o esta o la final? ¿O la del final? No, la del final no. Esta es de Espíritu. Es que no sabemos cuál habitación de Pepe. ¿Probamos? Sí, vamos a probar a ver si. Sí, vamos a probar a ver si me tiene ahí. Me tiene ahí. Me voy a salvar. Pepe. ¿Dónde está Pepe? ¿Qué habitación está? Venga, gracias. Esta es la de final, ¿no? Vamos aquí. Pepe. Pepe, aquí sale. Pepe. ¿Qué pasó, baby? ¿Aquí hay alguien? ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Quién hay por aquí? Aquí tenemos hijo. Está frito. Parece un morcón. Ha caído como un saco de patatas, eh. Está frito. Está frito. ¡Epa! ¿Pasó? ¿Pasero? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Entrenar. ¿Training, no? ¿Training session? ¿Sleeping, eh? ¡Eh! Ok. Bueno. Hemos entrado a la habitación de Shivo, de Pesca Valle y de Javi. Y nada, pues bueno, Shivo viene del Wafo Cedillo. Es un chaval que está... Bueno, se está adaptando bastante bien. Y nada, esperemos que nos dé mucha alegría este año con su juego. Y su alegría, que le hemos visto que tiene baile y tal. Ya nos enseñaré alguno ya. Más adelante. Y bueno, lo que te quería enseñar, mi amigo Pepe. ¿Qué pasa? Mi amigo Pepe, no sé si está dolorido conmigo porque hemos echado un campeonato de futbolín. Y el uno contra el uno lo he perdido, pero bueno, sé que está contento. Nada, queremos así un poco que nos diga un poco cómo son tus sensaciones estos 18, 19 días que llevamos casi juntos ya. La verdad que bien, ¿no? La verdad que nos hemos comprometido todos muy bien, complementado muy bien. Estamos haciendo relaciones personales muy buenas. Yo con mi amigo Javi Pérez, que es un chico muy tímido, ya lo veréis. Pues le he podido sacar muchas cositas de su personalidad. Y muy, muy felices de compartir esto. Y consigo, pues ahí vamos. Un poquito el idioma nos falla un poco, pero bueno, bien. La verdad que buenas sensaciones. Y el Tito Mori, un fenómeno. Tito Mori. Aquí lo vemos, que yo no fallo. Y bueno, ya que estamos a Javi, ¿no? Le decimos algo a Javi, que el **** fíjate. Está ahí tranquilito, se ha cogido la esquina ahí para que no se caiga. Javi, estamos aquí pues 18, 19 días. Tú sabes que 18, 19 días hace muy largo. Una concentración de una semana ya es bastante. Pero, ¿tú crees que con lo que estás viendo en el equipo, creo que va a servir para hacer un año una buena campaña o cómo lo ves? Sí, yo creo que se hacen unos vínculos muy buenos, ¿no? Sobre todo para conocernos nosotros. Y bueno, creo que es importante tener al final, aunque estemos aquí mucho tiempo, pero creo que es importante, sobre todo para tener partidos amistosos buenos, de nivel. Y creo que hay muy buen equipo para hacer una temporada muy buena y dar muchas alegrías. Pues aquí lo tenemos, señores, a Javi Pérez, un compañero más que nos va a dar mucha alegría este año y esperemos que sean las de todos. Yo quería este. Es que tú no puedes faltar. A mí me gusta la gasolina. Dale más gasolina. Ella prende las turbinas. Sí, ella me dinamita. ¿Sabes lo que dices? No quiere saber nada, Gonzalo. Es que sabes lo que pasa, que Gonzalo... Bastante tengo que aguantarte la vida. No, no, no. No te estás quedando peor. Gonzalo, al final, es una persona que lleva un tiempo aquí, se ha hecho de respetar y parece que es el veterano en el grupo y no quiere tampoco mucha caña, pero bueno. Que tiene su guasa, ¿eh? Tiene su guasa. Porque en casa no le dejan hablar y aquí no es. Eh, bueno, aquí estamos en la zona, digamos, con la que más disfrutamos, que es el gimnasio, con... con diferentes juegos allí, con el futbolín, el billar y... y la mesa de ping pong, porque sí que es verdad que... que estamos bastante aislados y... y lo que intentamos por lo menos es... las horas muertas, pues, intentar divertirse, ¿no? y hacer algo, juegos y demás. Entonces, aquí tenemos a Ángel, que lo vamos a... a ver y... y bueno, a ver que nos explique un poquito. ¿Qué haces? Oye, Nar, eh... a ver, estamos aquí un poco para que vea a nuestra gente... El insight, ¿no? Pues, un poco lo de dentro, ¿no? Que es lo que no se ve. Entonces, pues bueno, que nos explique un poquito, pues... lo que podemos soler hacer aquí y cómo... cómo nos entretenemos. Bueno, hombre, la mayoría del tiempo estamos jugando al ping pong. Los... los que sabemos. Este, ¿no? Este juega al futbolín. Y... Nada, tenemos ahí las mesitas estas, que estamos ahí gran parte del tiempo, luego en el básquet. Y esta zona de activación para los más profesionales. Cada uno no la pisa. Ja, ja, ja. Bueno, pues sí, es un poquito esto, ¿no? Luego tenemos... las instalaciones allí, que son los campos de fútbol, que... también los pisamos a menudo. Y nada, ahora vamos a ver al lutillero, al toro, que es un fenómeno y... a ver qué nos cuenta. Vamos a ver el tormento. ¿Qué dice el toro? ¿Qué? ¿Qué pasa, qué? No vas por eso. ¿Vamos? No, no, déjate. No, no, déjate. No, ven, ven. Oye, mira, aquí tenemos al toro. Mira, este... este señor es el que se dedica... Pues un poco que no explique él, ¿no? Yo sé a lo que se dedica, pero quiero que nos diga un poco a lo que... a la función que tiene él. No, no, sí, sí, sí. Ven aquí, hombre. Ven, ven aquí. Oye, escúchame, que es para nuestra gente. Pues son para los vicencos que nos van a apoyar cada domingo. Esto son cosas serias. Un poquito aquí, más o menos, tu función de día a día. Bueno, yo me dedico a coordinar el tema del material para que estos clanks no les falten de nada. y para que ellos en el día a día, tanto los jugadores como el cuerpo técnico, se sienten a gusto y bien acogidos. Muy bien, pues mira, la verdad que lo ha explicado bastante bien. Aquí el torito, pues, nos prepara la ropa cada día. Sabe cada uno qué talla viste, qué material necesita. Y la verdad que es una labor bastante importante la que hace nuestro torito. Y también teníamos una pregunta para él. Una pregunta para él que ha surgido aquí en el campamento Grasti, que era la de... Me han dicho que te quitaron de una habitación porque roncaba de más y te pusieron una solitaria. ¿Es verdad o no? Sí, eso es cierto, es mil por mil. Pero no me da nada de vergüenza. Duermo en la suite principal del hotel. Muy bien dicho, duermo en la suite. Aquí tenemos el torito, lo que os he dicho, que es una persona bastante interesante y que seguro que nos va a hacer un año mucho ameno. Germán es mi compañero de mesa. Lo tenemos aquí. Que ha desayunado ya, no ha esperado ni nada, ha merendado y... Íbame entrar a tu habitáculo, pero al final... Hemos ido a ver Turito primero. Sabes tú que da guerra. Germán... Bueno, explicando un poquito a la gente lo que hacemos aquí. Estos 19 días y 500 noches que nos toca aquí con la alcachofita esta. Eh... sensaciones, cómo ve al equipo y... y bueno, y si crees que podemos hacer una buena campaña. Pues buenas sensaciones. Y el equipo... La verdad que... que bien. Y haciendo piña, haciendo buen grupo. Y nada, eso, buenas sensaciones. Y perdiendo al ping pong mucho. La verdad que... Últimamente sí. Empecé bien, pero... Fue muy cuesta abajo. Bueno, pues ya está. Pues... Creo que con... con esto... Eh... Podéis saber un poquito, más o menos, cómo... Cómo nos la montamos aquí en el campamento Crafty. Y nada, y... Esperamos que... Que nos veamos todos los domingos allí en el... En el estadio y que disfrutéis mucho con nosotros. Un saludo muy grande.